Ya la gente nos está poniendo, pero bueno, estamos aquí para, se lo vamos a cantar, le vamos a cantar temas de, por supuesto, de tantas grabaciones que ha hecho la agrupación de los canarios, para que la gente esté al pendiente y no se desconecte, que vamos a estar aquí con mi compa. Goloso. Goloso. ¿Ese me hace recordar a los merólicos de México? ¿Por qué? Y ya le brincan, y ya le sacan, y solo se los damos a dar a 500 pesos, señora más de casa, venga por este lado que venimos rematando, remitemos siempre siendo la única y auténtica silla acá, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le meten, señora, métese dos dedos atrás de la roya, que en este momento venimos con el avión y venimos automatizando la única y auténtica silla acá, silla acá, anda, silla acá, va y la silla acá, muestren al público lo que pueden hacer, señora, si su hijo está triste, si su hijo llora, venga y cómprenle la silla acá. ¡Edo llora! ¡Edo llora!